Bueno, lo habíamos anticipado, hemos hablado ya de esto, este mes es el mes para concientizar sobre lo que es el cáncer de mama. Estamos con la licenciada María Piñeiro, el doctor Nicolás Ger y Daniela Petersen, una gran... ¿qué sería? ¿Zumbatonera? Instructora de su... Una energía que ha venido acompañada de su niña, ¿cómo se llama? De Sarita. Sarita, que yo ya le di una actividad para hacer, para que Sarita se entretenga. Entretenga, entretenga, sí. Bueno, María, contanos un poquito, vos estás trabajando en esto ya desde hace un tiempo, a ver, como psicóloga también, como paciente te ha tocado vivir, así que este grupo de autoayuda que han formado tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con esto, yo me enfermé en el año 2013 y una de las cosas que me ayudaron fue la experiencia de otras mujeres, así que también mientras estaba enferma me llamaban otras mujeres, por distintas consultas, desde, no sé, cómo ponerse un turbante hasta qué te pasa cuando te hacen una quimio. Y en el 2016 conformamos el grupo. Hoy somos cinco mujeres las que estamos acompañando. Todas tuvimos cáncer de mama, todas nos curamos y ese es el mensaje, por eso la campaña ahora de prevención y de concientización tiene que ver con que es posible, con que el cáncer de mama detectado a tiempo es curable. Así que alentar a todas las mujeres a que se hagan los controles. Correcto. Nicolás, bueno, Nicolás Ger es un médico que pregona la prevención en general de todo, pero bueno, nos centramos particularmente en esto este mes. Sí, por eso el proyecto este, esto sale, va surgiendo, este proyecto de Con Vos, cuando uno empieza a recorrer todo el camino de la terapia, de la quimio, etcétera, etcétera, y uno se pregunta no por qué, sino para qué. Y bueno, en algún momento cuando surge todo esto, es decir, acá tenés, este era el para qué de todo, ¿no? De insistir en el, en que controlen, en insistir en la prevención, ¿no? En que hacerse los controles, porque bueno, nosotros personalmente la pasamos y sabemos que se cura, pero bueno, está bueno que sepan que existe gente que puede contenerlos porque realmente es un pasaje bastante duro. ¿Sí? Entonces, está bueno que existan mujeres que te puedan acompañar y ayudar, ¿no? No, sin duda que cuando, a ver, uno va al médico y te dicen la palabra cáncer, da una, como un shock, una cosa fuerte, pero qué importante que es en cualquier tratamiento y, bueno, específicamente en el cáncer de mamas, donde a la mujer le toca una parte muy especial de su cuerpo, como es una mamá que tiene que ver con la vida, que tiene que ver con lo sensual, que tiene que ver con amamantar, y entonces toda esa revolución que se da en la cabeza de las mujeres, es importante tener una cabeza positiva y que acompañe y saber que también algo hay que cambiar de esa cabeza, ¿no? En realidad, yo digo que cuando uno se enferma le entrega de alguna manera su cuerpo a la medicina, confías en los médicos, pero después el resto, claro, el resto te queda vos. ¿Qué haces vos con eso? Ya empieza a ser una cuestión tuya. ¿Podés pasarla bien durante el tratamiento o podés pasarla muy mal? Yo creo que es como un desafío espiritual enfermarse, ¿no? Porque vos te vas a hacer una quimio. Ahora, ¿cómo vos te vas a hacer una quimio y cómo la atravesás? Bueno, depende de tus recursos internos, de cuán acompañado estás. En esto la red de contención es sumamente importante. Hay personas espiritualmente más fuertes y otras que dicen, no, no voy a poder, no voy a poder. Por eso es importante. Sí, yo en lo espiritual incluyo las emociones, el pensamiento, en lo que cada uno cree, las explicaciones que se dan a por qué te está pasando por lo que estás pasando. Nicolás recién decía, uno no se pregunta por qué, pero en el fondo todos necesitamos responder por qué. No es una pregunta políticamente correcta. No, ¿qué vas a preguntar? Eso te lleva para atrás. Pero en realidad todos somos seres de significado. Necesitamos saber por qué nos pasa lo que nos pasa. Yo creo que ante cualquier enfermedad uno debe preguntarse. Y te lo preguntás. ¿Y para qué me pasa esto? Porque si no aprendés de esa enfermedad, bueno. Sí. Yo digo que también, si uno está muy triste, estas emociones que a veces se plantean como emociones negativas. Vos podés estar muy triste, asustada, enojada, eso no va a hacer que un tratamiento sea más o menos efectivo. Pero sí la vas a pasar mejor o no. No es que la quimio te va a hacer mejor efecto o peor efecto o no va a funcionar porque vos estás profundamente asustada. Pero si estás profundamente asustada, para eso hay otro grupo de mujeres, para decir, bueno, asustémosnos juntas. Que se llama Con Vos. Se llama Con Vos. Ahora vamos a recordar cómo se pueden contactar con ustedes y todo lo demás porque hay mucha gente que seguramente quiere ponerse en contacto. ¿Qué es lo que primero plantea una persona, una mujer que llega con cáncer de mama perdida, asustada, recién le dieron la noticia y se pone en contacto con ustedes? En general lo primero que llega es confusión y miedo. Lo que tratamos de hacer es generar un espacio de cierto sosiego y cierta calma porque además son momentos, los momentos diagnósticos y los momentos de espera son los más difíciles. Y también tener el permiso de estar asustada, el permiso de que no sabes bien qué te pasa. Apuntamos en un principio a contener eso. Las consultas son muchísimas. La gran preocupación siempre en todas las mujeres es la caída de pelo, el tema de las pelucas. Pero también madres jóvenes, bueno, cómo seguir maternando, cómo transmitir la noticia a un hijo, qué explicarle, qué contarle, hasta dónde y cómo eso afecta a toda la familia. Pensaba que hay mujeres que cuando les llega la enfermedad se meten hacia adentro, se retraen y cuanto menos se enteren de mi enfermedad mejor. Y otras que dicen no, mirá, tengo esto, es mi realidad, mirá, si te cuento vos me podés ayudar. ¿Qué percepción tenés de estas dos formas? Hay, cada persona reacciona, es bastante idiosincrático, eso cada uno tiene sus tiempos también, al principio es esta cosa de negación, decir no puede ser, me hicieron mal los estudios, no me puede estar, hay como ciertas cosas que van sucediendo. A mí lo que me parece importante es que en los acompañamientos y lo que tiene de diferente de una amiga, es que el acompañamiento está todo puesto en la persona que lo está atravesando. Si vos, yo te mando un mensaje de texto para ver cómo está, si vos no tenés ganas de contestarlo, no solo no lo contestás, sino que ya se sabe que no me tenés que explicar por qué no me contestás. No hay una deuda, nosotros cuando damos, recibimos, en lo cotidiano, hay cierta deuda de te devuelvo el llamado, te devuelvo el mensaje, te lo agradezco. Acá es importante que no... Darse permiso. No, nos vemos a tal hora, dale, buenísimo, se hizo la quimio, se sintió mal, no, no puedo ir listo. Claro, no pasa nada. No pasa nada. Tiene que ver con esto de las mujeres, esta cosa que tenemos culposas de querer estar en todo, de quedar bien, de ser mamá, de que el otro no nos vea sufrir y no nos damos el permiso a veces hasta para tener un ratito para llorar, ¿no? Sí. En esta cosa de que somos tan fuertes y todo podemos y a veces hay que darse esos permisos también. Por ahí la pregunta ahí es cómo poder enfermarse vitalmente, cómo poder comprender que la enfermedad es parte de la vida, no un error, algo que no debería haber sucedido. Y también contemplar que a uno le pueden pasar cosas y que el criterio de realidad tiene que ver con poder decir, me está pasando esto, es cáncer, todavía no sé, tenemos que esperar. Por ahí no dieron también, después de las quimios no dieron también los dos, hay que estirar un poquito más los protocolos. Entonces, pero eso tiene que estar dentro de un marco de vitalidad, no de algo que no debiera haber sucedido, no debería ocurrir. O hay algo que hiciste que no sabemos bien qué es, pero lo tenés que resolver porque si no, no tiene vuelta. Y termina como agradeciendo algunas enfermedades porque te hacen un shock en tu cabeza y parece loco tener que agradecer que te haya pasado algo porque cambia tu mirada de la vida, ¿no? Sí, sí, la cambia. Igual yo siempre les digo a las chicas y las chicas del grupo también dicen a quienes acompañan que esa posibilidad de resignificar o de darle un sentido a algo viene después. Al principio hay que poner el cuerpo. Y cuando uno pone el cuerpo, el malestar, el dolor, todo eso, se lleva puesto todo, como decimos, ¿no? La capacidad de atención, de concentración queda afectada. Nicolás, ¿y cuál es el rol del compañero ante una enfermedad de este tipo que sorprende no solamente a la paciente sino a la familia? Unos mártires. No, a todos, como le sorprende a la paciente, sorprende a toda la familia y no sabes dónde estás parado. A pesar de uno ser médico, en mi caso parecía que iba sobrevolando. Acércate un poquitito más ahí, acércate el micrófono a tu boca, ahí está, ahí está. Parecía que iba sobrevolando a tres centímetros del piso hasta que empezás a aterrizar y a reacomodar todo, pero es sostener a la familia. Todo, todo. Llevaba chicos, ponía, sacaba, cocinaba, hacía compras. ¿Cómo que ustedes son parejas por ahí? Sí. En la vida real, sí. Pero sí, las posquimio, los viajes, ir, venir, pa, 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 es, es... Pero lo haces, no sabes cómo, pero lo haces. A ver si te dicen que querés repetirlo o no. No, porque no, no, es agotador, es un nivel de... Sí. Ir, venir, ir, nosotros viajamos a Buenos Aires, veníamos, íbamos en el día, tatas, así, apá, era todo. No, pero bueno, es trabajoso, pero también haces parte del sostén de todo esto, ¿no? ¿Cómo se pueden contactar con el grupo, María? A través de... tenemos una página de Facebook, tenemos Instagram y a través de Facebook. Ahí también están, hay un celular que está abierto para mandar un WhatsApp. Bien. Recordame cómo se llama el grupo. El grupo se llama Combos. Combos. ¿Y así aparece? Así aparece. Con vos, porque lo estoy buscando en este momento. Y mientras vamos buscando con vos, vamos a aprovechar para hablar con Daniela, que yo estoy cuidando acá a su niña. Contanos, Daniela, bueno, de qué se trata esta actividad que van a realizar. Bueno, principalmente es una clase de Zumba que vamos a llevar a cabo el 4 de noviembre, como el cierre de la campaña que estamos haciendo durante todo el mes, que llevan las chicas de con vos. Que llevan las chicas de con vos, en realidad, en todas las clases de Zumba de la ciudad. Están visitando clase por clase, llevan colletería, llevan información, dan su testimonio. Y bueno, nos pareció un buen lugar para llevar a muchas mujeres. Hoy Zumba está instalado en Tandil. Hay muchísima gente que lo practica. Y es un buen canal de comunicación para llegar a todas ellas. Y bueno, a nosotros nos gusta más el lado festivo. Así que lo vamos a cerrar con un gran zumbatón, que va a estar a cargo de Diego Chantir, que es de Olavarría, pero es coreógrafo de Zumba Argentina, nos representa a nivel mundial. La verdad que es un honor tenerlo en Tandil. Y la clase va a estar a cargo de él. Bien, así que va a ser el 4, ¿dónde? El 4 de noviembre, en Cámara Empresaria, a las 17 horas. A partir de las 16, empieza el ingreso de gente. Participan casi todas las instructoras de acá de Tandil. Y mucha gente de la provincia. Vienen instructoras de Mar del Plata, de Azul, de Olavarría, de Ayacucho, de Pipinas, de Buenos Aires, Gran Buenos Aires. La verdad que... ¿Y tiene entrada? ¿Cómo es? ¿Cómo se van a manejar? Sí, hicimos una entrada que con remeras ya no hay más. Las primeras 350 entradas tenían remeras. Las trajimos por ahí para mostrar y me la olvidé. Y bueno, ahora pueden conseguir sus entradas en el Ripsa que queda en Pinto, Esquina Santa Marina. Bien. Vienen un valor de 150 pesos, que es para colaborar con el Zumba. Y con el Servicio de Oncología del Hospital Municipal Ramón Santa Marina. Ahí va dirigido. Ahí va dirigido. Hasta ahora estaban necesitando una computadora para agilizar entre las historias clínicas y poder atender más rápido a sus pacientes. Y un negatoscopio, que es... Por ahí, Nicolás, vos podés explicarlo mejor. Por lo que se usan para mirar radiografías y tomografías. Bien. Estamos viendo qué otras necesidades tienen. Bien. Bueno, lo importante es colaborar. Así que el Zumba Tón, ¿qué es entonces? El 4, ahora 4 de noviembre, a las 18.30, digo bien. No, 17 horas. Perdón, 17 horas. Estaba viendo mal acá. A las 17 en la Cámara Empresaria para no perdérselo. Sí. Voy a decir una cosa y es agradecer a toda la gente que ha colaborado con esta campaña, que son las caras que no son visibles, que son todos nuestros sponsors. Tandil es una ciudad muy solidaria y con mucha gente, tanto desde el sector de la salud como desde distintas empresas. Yo creo que todos estamos atravesados por el tema del cáncer de mamá y el cáncer en general. Entonces, se han sensibilizado muchísimo, nos han dado una mano enorme para poder hacer este Zumba Tón y la campaña, ¿no? Y que esto, bueno, vaya al hospital, lo que recaudemos, además de la campaña, que es para nosotros lo importante, bueno, beneficio para el hospital. María, muchísimas gracias. Gracias. La licenciada María Piñeiro, el doctor Nicolás Ger y Daniela Pettersen, instructora de Zumba Tón. No se olviden, el sábado de 4 en la Cámara Empresaria.